Como pueden imaginar, nuestro plan de actividades está absolutamente condicionado por la pandemia. Ya sufrimos sus consecuencias en el año 2020 y, desgraciadamente, continuaremos sufriendo las limitaciones durante la actuación en el año 2021. Algunas de las actividades programadas el año pasado no pudieron celebrarse y otras se han aplazado sin edíes, esperando a que se vuelvan a dar las condiciones necesarias para su celebración. Sin embargo, tengo que decirles que Fundoro no ha permanecido inactiva. Ha aprovechado la situación para poner al día la metodología necesaria para la celebración online de cursos y talleres, algo que no habíamos hecho nunca y que hemos tenido que empezar a hacer para seguir con nuestra actividad en este tiempo excepcional. También hemos aprovechado la situación para actualizar nuestro inmovilizado, que permanecía sin renovación desde hacía ya muchos años, y con ello hemos dotado a la institución de la infraestructura necesaria para afrontar una nueva etapa en la que la modalidad telemática ha llegado para quedarse, pero en la que no olvidamos tampoco que nuestra esencia será siempre la actividad presencial que retomaremos en cuanto a la situación sanitaria lo permita. Estos grupos desarrollan su trabajo a lo largo de todo el año con investigaciones, preparación de recursos didácticos como, por ejemplo, exposiciones, publicaciones, talleres, conferencias, etcétera, dirigidas a todo tipo de público y también estudiantado de cualquier nivel, desde primaria hasta universidad, pues pasando por, por ejemplo, por enseñanza de adultos. Dentro del apartado de proyectos comunitarios, comentarles que el proyecto Canarias Otra Mirada, programado para 2020, pero que no fue posible realizar, pues lo hemos trasladado a este año a ver si hay más suerte. Con este proyecto lo que se quería era presentar en Madrid la exposición Canarias Otra Otra Mirada y acompañarla de una jornada sobre las expediciones científicas a Canarias de los siglos XVIII y XIX. Para este proyecto ahora mismo contamos con la colaboración del gobierno de Canarias y de sus sede en Madrid, de sus dependencias en Madrid. Este año, pues hombre, estamos doblamente contentos todos que ese espacio adicional de la planta baja ya la pueda usar, Fundoro, para nosotros desde luego es un plus y, por ejemplo, para ellos lo sé que también. Ha sido una dura batalla legal, jurídica, para recuperar un espacio que era municipal, pero ya eso es historia. Lo importante es que hoy en día ya hay un espacio adicional que es la parte baja de esta preciosa casa que tenemos atrás, que va a ser utilizada con aspectos museísticos, en el menor plazo posible también, y que Fundoro va a tener expansión. Ya me he comprometido con ellos también que cuando se construya una futura sede para que el archivo municipal salga del lugar en el cual está, le cederemos también el lugar que el archivo municipal tiene para que ya la casa íntegramente, el archivo está justamente por este lado lado, la casa íntegramente sea una casa dedicada a la ciencia. Si bien hoy es dedicada el 80% a la cultura y un 20% al espacio que el archivo municipal tiene, pero vamos, es cuestión de unos cuantos años que el archivo salga también de ahí y tenga su espacio también propio. Mientras tanto estamos compartiendo espacio.